Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bueno, en el video de vamos a jugar, estamos en fobias que vamos a, voy a superar todas mis fobias, porque tengo como 400 fobias, entonces, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, entonces se lleva, ya, que se está, vamos a ver, cuando leo, que dice, miedo a los, a ver, a los patos, miedo a los patos, como se le dice, miedo a los araños, no, no, ahí tengo miedo a los araños, no, ahí tengo miedo a los araños, no, ahí tengo miedo a los araños, miedo a los araños, no, ahí tengo miedo a los araños, no, ahí tengo miedo a las personas, pero, per, 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 Si, yo tengo tremendo miedo al paracán, si te amo. Vámonos. Si, yo decía que pasó. Si, yo decía que pasaba. Vámonos. Vá. Vá. Ah, yo entendí. Era como tantos errores que te salía acá. Por un momento creí que se había cortado la grabación. Y yo como. Uy, ya fue sedita. Vámonos. Vámonos. A ver. Vámonos. Otros. 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 No iba a caer en el cielo No iba a caer en los comentarios No lo tengo en mi mesa Al ver, esto es muy inquietante No iba a quedar porque dije Eso no lo... No iba a caer Yo voy a caer A ver No, el pollo reducido y el can... Alcantillado Bueno, eso ya me da miedo Ah, bueno, estoy teniendo un poquito de miedo No, a ver... Yo tengo decidofobia Yo tengo decidofobia Tengo pánico Ah, wey, no sé Trabajos Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Estamos iniciando bien ¿Qué es esto de aquí? Tenía como una cosita acá Yo qué sé, qué sé Épale Épale, mami, gracias Mami Otra la llegada de Navidad de ti para mí Es que me dieron los audífonos de la caja trojilla Épale, tomar decisiones Épale, tomar decisiones Épale, hay cual calma voy, oigan Épale, ¿cuál me voy? A ver, si marina no tengo calma que chiste fue yo de aquella que ya fue pega le pega que ya fue eh Y yo me salve Ok, vamos a ver acá Épale Eh, si marina no tengo que calma que chiste fue yo de aquella que ya fue la zona de la caja trojilla Por ahí Ya fue, vamos a ver si me salve la caja trojilla Ay, wey, no pues No, 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 ya, ya Ya no quiero jugar eso Ay Ay Ay, amigo, ¿qué es eso? Ay, wey, me dio tremendo miedo, ¿qué es esa maldición? ¿Sabes qué? No, 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 ya, ya, bye, me voy, me voy No, ya, no, 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 me quiero, me quiero, me quiero salir, ¿saben qué? Ay, ya Ay, qué miedo, no, 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 ya, 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 ya me traumé Ay 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 Ay, ya no me gustó Ok Uy, no, ¿por qué se me mata? No, pues Ah Ok, entonces se supone que ya, ya, ya Salir Salir Ay 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 como que había un serial enorme y que me crecía la mano enorme y un helado enorme wey, no, 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 wey, estoy muy enana, no, wey, estoy haciendo un poquito de miedito poco de miedito mejor me salgo, mejor me salgo, ya me vino Vamos a seguir viendo las fobias de este lado, de este lado, de este lado. Denle like escribido para que haga parte 2. Porque pues sí, yo quiero que la parte 2 vamos a hacer con este lado de aquí. Primero vamos con este lado. Tengo que ponerme aquí en primera persona. Mira los cementerios. Le dan un poquito porque pues... ¿Sí? Pero pues... No es que tenga... Ese nombre. Le dan un poquito. 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 Mira los árboles, no ya. Es que es... Miedo a la basura, esto puede causar epilepsia. Mira la locura, mira la locura. Bueno, a ver... Bueno, a ver. ¿Qué dice lagofobia? miedo a las palabras, no, ya, ya, creo que entró aquí más detrás, tiene aparecer alerta de ella, no voy a dar cuenta de si ya pasé por ahí o no, está muy larga esa zona, güey, no, voy a hacerlo mucho en editar, están hablando en japonés, miedo a las muñecas, yo tengo más o menos miedo a las muñecas, miedo a los sueños, miedo a la lluvia, mami, existe miedo a la lluvia, ajá, hay todo más la lluvia, aquí dice, miedo a los hospitales, yo tengo un poquito de miedo a los hospitales, miedo a la música, yo amo la música, yo soy melómana, o sea, hay personas que aman la música, miedo a largas esperas, sí me pasa, miedo a las cosas, saben, allá, me voy a meter a, estoy entre largas esperas, estoy en el de miedo a los hospitales, que es el que me va a dar miedo, y el de miedo a los, por acá se va, miedo a las muñecas, saben, allá, me voy a meter a miedo a las muñecas, me voy a meter a miedo a las muñecas, me voy a meter a miedo a las muñecas, no sé, se ve interesante, acá y acá y me voy a meter, o sea, estoy en oscura, ya, ya sé, y 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 No, no, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me asusto, no, 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 ¿saben qué año? Mejor, 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 no, no, mejor no, mejor no, ya me doy miedo, está siendo muy largo este video, ya me voy a meter al miedo a los hospitales, no, porque tengo mucho pánico de eso, así que mejor no, a ver, voy hasta allá, hasta allá, hasta allá, vamos a ver, ¿qué es esto? mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, por acá estaba yo, miedo al cantidad, no, 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 si tengo epilepsia, que es miedo a la locura, yo no sé si tengo epilepsia, así que mejor me meto, yo no sé si me puedo dar epilepsia con eso, así que mejor yo ni me meto así que este miedo a los a los mayores también puede causar epilepsia esto misofobia que es miedo a los gérmenes no por nada más tarde ha estado como 500 fobios acá que meterse ya que es esto miedo a los sueños pero acá estaba yo acá y a los miñeca se me metí que está tremendo miedo miedo a las cajas yo me metí a este y habían aburrido para mí miedo al papel es muy inquietante que ese miedo a los espejos a lo mejor le pongo a una porque yo no tengo miedo a los espejos porque llegó una vez que he mirado más de 10 minutos y no pasó nada qué es esto que dice acá advertencia que trastorno miedo al miedo al patrón irregular de agujeros a la tripofobia no 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 yo tengo yo tengo tripofobia pero no quiero meter porque no me pude meter acá en la pobreza acá todavía no talasofobia miedo al mar huy yo tengo talasofobia sé que me va a dar mucho miedo lo que voy a encontrar acá mami sé que me voy a traumar con esto porque este es este talasofobia y yo amigo no no yo estoy preparado para salir noап ya ay 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 si quiero dormir hoy me jora y esté en un momento Qué miedo Fobia, 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 fobia No sé si escuché la musiquita Pero la de las muñecas Era bien, bien, bien Tenebroso Y hay un piso, hay un segundo piso Achale Creo que esta es la vamos a llamar Superando mis fobias Ajá, superando mis fobias Ya van de esta nueva serie Que tendrá como, creo que Cuatro videos Que será uno primero de este lado Luego de este lado Y luego para aquí Creo que cuatro partes Creo que cuatro partes Ah, no puedo moverte de esto Cris, vamos a ver Mecanofobia Miedo Miedo A las Miedo a las Miedo a la tecnología Ay, yo no leo bien Miedo a la tecnología Y las máquinas Ya, ya Este que es muy inquietante Que es Que es este de aquí Terrafobia Miedo a los monstruos Yo tengo Mejor no me meto No, como que Mejor no, no No me meto Mejor no me meto Vamos a ver Otra fobias por aquí Vamos a ver Un al azar Bueno Con al azar Yo no me refiero Al azar Porque Ya sé que no voy a Ya sé que no voy a Al azar Bueno A ver Este Yo quiero Estar atrás A ver Si vamos Al de Al de Al de Al de Miedo ¿Qué es esto de aquí? Miedo a los marcos Ok Miedo a visitar Miedo A los locos Miedo Miedo a vomitar Miedo a la locura No Esa es Es que es medio Aterrador Miedo a los árboles No No Este es uno más Miedo a tomar Unión Ah pero ya Ahorita De esta No 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 me meto Casi Casi me meto A uno Casi me meto A una Que yo No quiero Me llevaron Ahí Si 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 Mejor me voy No quiero No quiero Bueno pues Esto ha sido Todo por el video De 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 Fue medio Muy turbio Amigo Fue medio Bastante Turbio Pero pues Sí Espero que os haya gustado Mucho Este video Y pues ahora Me toca editar Y pues 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 Sí Ahora me toca editar Y pues Sweet Bye Bye